Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública, Justicia y Comunicaciones y Transportes reconsideraron la intención de someter a Parlamento Abierto la iniciativa del Gobernador de crear una Guardia Civil Estatal cancelando los foros de consulta pública en las cuatro regiones del Estado. Al respecto, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que estos foros se realizarían si fueran necesarios, al decir también que no son obligatorios y que de esta decisión que se tomó ya fueron notificados los 58 municipios. Esta es una de las iniciativas que no está dentro de las que tendrían que tener un proceso de consulta pública de manera obligatoria, por llamarla de alguna manera. Más sin embargo, nosotros queremos enriquecerla con opiniones de quien sienta que tenga elementos para poder participar. Entonces, está abierto el proceso y están notificados los 58 presidentes municipales, muchos de ellos que tienen una alta población indígena. Y si hubiese la necesidad de, en estos municipios, abrir otro proceso específico para consultar a los pueblos originarios, pues lo haríamos con mucho gusto. Sobre esta consulta pública para la creación de la Guardia Civil Estatal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso dijo también que se está haciendo una evaluación de la información que se ha recibido, tanto vía electrónica como en documentación física. Tomamos la opción de dejar los foros pendientes para ver cómo resulta este ejercicio electrónico. Si con este ejercicio electrónico consideramos que está nutrido y es suficientemente amplio para poder considerar que hay muchas opiniones vertidas de la sociedad civil y haya una representación de la sociedad civil, continuaríamos con el proceso legislativo sin los foros. El tema de seguridad pública es un tema que se cuece aparte y que también hay que tener con mucha claridad si existen condiciones para poder generar este tipo de ejercicios. Cabe señalar que para la consulta pública, para la creación de la Guardia Civil Estatal, el Congreso habilitó en su página web un micrositio en donde se puede bajar el texto, aunque solamente en idioma español y sin traducción a lenguas indígenas, además de una dirección de correo electrónico, para que la ciudadanía envíe sus propuestas. Kenneth Villalpando, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.